Volvamos, por favor, al prototipo de vacuna que se está impulsando desde la isla. Hoy tengo que decirles que la periodista independiente Camila Acosta volvió a dar una entrevista a la televisión alemana. Y en esta ocasión, luego de las críticas y los señalamientos no grados para ella ni para nadie que la quiere y que la mira, cosa que entiendo perfectamente, la periodista independiente Camila respondió como según yo, como me parece a mí, como mi apreciación me dice, de la manera correcta. Miren la diferencia entre esta intervención y la que ya conocemos. Por favor, Camila, dinos. Para hablar de este tema, nosotros nos vamos hasta La Habana con la periodista Camila Acosta. Camila, un gusto saludarte. Vemos que el estudio de intervención se amplía más allá del personal médico. ¿Cómo se recibe en términos generales este anuncio en la capital? Sí, buenas. Por supuesto que el pueblo cubano está esperando con ansias esta vacuna y es que no nos han dejado otra alternativa. Desde el mismo momento en que Cuba, el régimen cubano rechazó el método COVAX, pues la esperanza que ha quedado para los cubanos es que realmente este candidato vacunal funcione. Y hasta ahora todo lo que hemos visto es propaganda. El régimen cubano ha anunciado, creo que esta es la segunda ocasión en que se anuncia la vacunación masiva y hasta ahora no lo han hecho. Y lo otro es que están manipulando totalmente el tema porque no se puede iniciar una campaña nacional de vacunación si no se cuenta todavía realmente con una vacuna aprobada y Cuba todavía no cuenta con esta vacuna. Es decir, contamos con al menos dos candidatos vacunales que son los que más esperanza tienen de funcionar, pero eso no lo sabremos hasta el mes de junio. Lo que hemos visto, repito, es hasta ahora una manipulación total del tema y la población esperando que realmente funcione porque es la alternativa que nos queda a los cubanos para sobrepasar esta pandemia. Una situación preocupante sin duda, Camila, y que esperamos tenga un desarrollo feliz para que en Cuba se pueda vacunar. Y paso a preguntarte sobre otro tema. ¿Qué noticias se tienen de esa reapertura de la isla a los turistas y por supuesto del ofrecimiento de las vacunas dentro del paquete turístico? Pues pasa algo similar y es que forma parte de toda esta campaña propagandística. Por supuesto el régimen cubano está confiando a las vacunas, a esta recuperación de la economía y viene anunciando este turismo de salud desde el mismo momento casi que se anunciaron estos candidatos vacunales. El problema es que están desesperados por dólares y el turismo de salud es lo que les va quedando, pero todo depende de que realmente funcionen estas vacunas y de que por supuesto también la población cubana pueda ser vacunada. Gracias Camila por estas informaciones desde La Habana, Cuba y cuídate mucho. Cuídate mucho. Camila, te digo algo. ¡Bravo! 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 Muy bien Camila, sí se habla. ¡Propaganda, mentira, manipulación! Muy bien Camila, así, así no se le hace ningún tipo de publicidad al régimen. Se aprovecha la oportunidad y pones en práctica todo el periodismo serio que aprendiste. ¡Qué maravilla Camila! Sin ser, sin convertir el periodismo en show, has logrado dar una respuesta. Óigame que complace a todos, los periodistas y también los showceros como yo. Me parece fantástico Camila. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!